La curación del leproso Un leproso fue arrodillándose junto a Jesús a pedirle que le limpiara y que le curara. Jesús le puso la mano al leproso, una en la cabeza y otra en su propia mano. Después el leproso se quitó las manos y estaba curado y no es limpio. Jesús le dijo al leproso que fuese al pueblo y no se lo contase a nadie. Entonces el leproso fue al pueblo saltando y se lo dijo a todo el pueblo. Después todo el mundo fue junto a Jesús a pedirle ayuda. En este cuadro vemos a Jesús jurando a un leproso. Y también vemos a Jesús explicando parábolas. Y también vemos a Jesús con los apóstoles. Gracias. 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 Gracias.